La tradición que viene desarrollando hace 9 años consecutivos La agencia Córdoba Cultura del gobierno de la provincia de Córdoba Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones Estamos aquí en el teatro a minutos de comenzar la jornada Con Nacho García, director del festival y creador del festival En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba ¿Cómo te va Nacho? Buenas noches Hola Juancito, un gustazo estar presentando esta novena edición del festival Con este concierto inaugural que lo trae a Guillermo Klein Para estar al frente de la banda sinfónica de la provincia de Córdoba También una sana tradición Por tercer año consecutivo tenemos un artista invitado Al frente de un cuerpo de la provincia Dirigiendo, componiendo y orquestando Para este hermoso cuerpo que es la banda sinfónica de la provincia Un intenso show de Klein esta noche que va a tener varios formatos Ya vamos a hablar un poco de eso Pero estuviste en Villa María esta mañana En una conferencia de prensa Este festival es cada vez más federal y más provincial, ¿no es cierto? El festival se va haciendo cada vez más federal, cada vez más provincial Y retiene su esquema de cuatro escenarios en la ciudad de Córdoba Y cuatro escenarios en el interior provincial En Villa María, Río Cuarto, Capilla del Monte y La Cumbre Serán nuestros escenarios provinciales de este año Y en la ciudad de Córdoba, Teatro Real, Teatro Libertador, Parque de las Tejas Y esos serán nuestros espacios Se van apagando las luces en el teatro Se va acomodando la orquesta en minutos, viene Klein Le vamos a contar a la gente que vamos a estar transmitiendo en vivo Varias de las noches de este festival Vamos a estar transmitiendo Bueno, sí, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube De la página cultura.cba Allí van a poder seguir Ya que las localidades se están agotando rapidísimamente Desde allí van a poder seguir los conciertos Desde cualquier parte del mundo No solamente desde todo el territorio de la provincia También lo están transmitiendo los compañeros del Multimedio SRT Nuestra radio está transmitiendo ahí en vivo la 102.3 Que tiene frecuencia en los tres valles de Córdoba Contame un poco, va a haber escenarios también en toda la provincia Y aquí en Córdoba capital, ¿a dónde puede ir la gente a escuchar DAS? Por la tarde en el Parque de las Texas A la noche aquí en el Teatro Real, en el Teatro del Libertador A medianoche, cocina de culturas Ya se escuchan afinando los instrumentos Y está dando comienzo el concierto Está bueno, mostrémosle a la gente Qué es lo que va pasando ahí en el escenario ¿Cómo es esto? Contale a la gente que no entró nunca a este teatro Cómo es que afina a la orquesta antes Qué está pasando en este momento en el escenario Estamos escuchando como si están retocando la afinación de los instrumentos Y escuchamos la presentación Se viene entonces la presentación del Festival Internacional de Jazz de Córdoba Lo dejamos directamente en el escenario Viene Guillermo Klein en una apertura tremenda para esta novena edición del festival En el escenario nocturno, los grandes escenarios abren sus puertas al Córdoba Jazz El Teatro Real, el Teatro del Libertador y alrededor de la medianoche El ya tradicional espacio de cocina de culturas Además, como ya es habitual en paralelo a la programación de nuestra ciudad Se desarrollan los diferentes corredores del interior provincial Villa María, Río Cuarto, Capilla del Monte y a partir de este año la cumbre Esta noche en la apertura del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba Podrán escuchar a uno de los músicos argentinos más talentosos del panorama musical contemporáneo Guillermo Klein ha desarrollado su carrera musical conquistando paulatinamente la admiración Y el respeto de las figuras más notables del jazz y la música en general Sus obras son verdaderos desafíos compositivos Donde se conjuga la improvisación jazzística Elementos de la música contemporánea Y retazos de las músicas de nuestro país Desde principios de los 90 Viene registrando sus ideas musicales junto a su grupo Los Guachos Con quien en la actualidad lleva grabado 5 discos Sus obras son interpretadas por las orquestas más prestigiosas del mundo Y es una referencia internacional a nivel compositivo En la apertura de la novena edición del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba Inicialmente Guillermo Klein se presentará en formato de Big Band Junto a músicos de la banda sinfónica de la provincia Martín de la Védova en saxo tenor Edu Valdés en guitarra Y César Elmo en percusión Luego interpretará obras de sus últimos discos Acompañados de un combo de jazz Integrado por músicos de la banda sinfónica Martín de la Védova Edu Valdés y César Elmo Y finalmente Se presentará junto a la banda sinfónica de la provincia Con Adrián Ávila Arzusa como director artístico Hernando Varela como director invitado Y Martín de la Védova como músico invitado Interpretando la suite Solar Return Originalmente compuesta para Ensamble de Vientos Abriendo el Córdoba Jazz 2017 Guillermo Klein ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Es un placer, es un orgullo, una alegría. Todos juntos. Estar esta noche compartiendo con ustedes y con todos aquí en Córdoba. La verdad que es un regalo de la vida. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. ¿Perdón? Ok. Bajame un poco el monitor, porque acá tengo como un retorno cuando hablo. Bajame un cacho. Empezamos con un tema que se llama El Río. Luego continuamos con uno que se llama El Camino. Y este que tocamos recién es un tema de Duke Ellington, que es quizás el más gran exponente de lo que es una Big Bang. Es un tema que se llama Heaven, que significa paraíso. que fue muy divertido ensamblarlo. Todo en realidad ha sido una gran experiencia. Ya escucharan, va a pasar de todo. Y ahora vamos a cerrar con la Big Bang con este tema que se llama Con Brasil adentro, Fuga X. Espero que lo disfruten. Aplausos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Este concierto tiene como tres secciones, ¿no? Lo bueno de haber venido unos días aquí y estar ensayando es que nos pudimos juntar con un grupo más reducido y pasamos a algunos temas, unos tres temas que vamos a tocar con ustedes, para ustedes. El primero se llama A Orillas del Rin, A Orillas del Rin. Tiene la curiosidad este tema que lo escribí hace muy poco y hay una parte que tiene un mambo, que hay una melodía de espineta, que pasa que es de una canción de Luis que se llamaba Fuga a Capel. Es unos ocho compases. Y me pidieron en Suiza, yo enseño en una universidad en Suiza, en Basilea, me pidieron que escriba una música para celebrar los 150 años de la universidad y me pidieron que escriba un tema antes de que hable el presidente, ¿no? Y escribí esta canción. Y yo dije, no hay para mí celebrar una universidad o un lugar de educación. Uno de los más grandes maestros que yo he conocido es Espineta. Así que es una forma de... Tuve el inmenso placer de conocerlo y ir a los ensayos. Una vez llevé a mi hija, que ahora tiene 13 años, en su momento era 5 años, y ella tocó Ana no duerme en el ensayo. Fue increíble. Así que bueno, con ese tenor vamos a tocar este tema para Luis y para la educación y para que sigamos todos estudiando, siempre. Aplausos. 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 Amén. 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 Este último que tocamos se llama de armónicos, linda, coma Lye Hamén. Amén. Y el que tocamos antes es un tema de Fede, Saymandi, el bajista. Amén. 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 Temazo, Temazo. Me acuerdo cuando Nacho, a quien le agradezco la invitación, Nacho García. Gracias, Nacho, por la invitación. Yo creo que esta invitación viene a través de un hermano, un hermano del alma, que tengo que poder, alguno de ustedes lo conozca, que se llama Fernando Huergo. Es un bajista que toca conmigo desde hace 26 años ya, y que vive en Boston. Y creo que por esta relación que tenemos musical, me siento muy contento de poder venir y compartir música. Lo que quería decir es que cuando escuché este tema de Fede, empezamos a ensayar y digo, ¿por qué no tocamos tu tema? Así que es una de las, otra de las alegrías que me da compartir música. Ahora vamos a, van a bajar el telón y van a armar todo, se viene una cosa bastante gigante, un montón de, la banda sinfónica, así que creo que tardarán unos 8 minutos más o menos, ¿sí? Yo estoy hablando, pero para, ok. Entonces, bueno, una pausa de 8 minutos, una cosa así, ¿no? Ok, ahora venimos. ¿Qué? No veo nada, hermano. No veo nada. No veo nada, hermano. 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 Va Román, va Román Riquelme. El que conoce a Varromán, ya que hagamos así, coloquial, como un recreo, mientras van armando, este tema se lo hice a Riquelme, porque Riquelme se mudó a Barcelona, cuando yo me mudé a Barcelona. Y empecé de cero, de abajo, igual que él, salvando la distancia. Y yo iba a los bares ahí a verlo cuando jugaba en el Barça, la verdad que la tuvo difícil, viste que después del Barça se fue al Villarreal a otro equipo, y a ese equipo lo levantó un montón, a un equipo como que te diga, yo qué sé, un equipo de la B, como fue el Napoli para Maradona, ¿no? Entonces le escribí esta canción para darle pilas y darme pilas a mí. Va Román y se larga la calor, se va a la Villa, a la Villa Real. Llegará antes que se ponga el día, yo cruzo Roma pensando en Roma. En un tren, destino Gabá, en el mar, en Filanova. Para mí, que vivo en Barcelona, y en Agosto se suda de más, Llegará algún gol que me dé alegría, y que acabe el verano infernal. Y una ola puede llegar, y una ola vaña al madrigal. Música Esas alegrías que te da la vida, me acuerdo que tocamos en Villa Real Que es un pueblo en el sur, en Castellón, bajando Valencia Y ese día que tocamos con un grupo que yo había armado en Barcelona Ese día van clasificados para la semifinal de la Champions Y en el diario estaba así el topollillo Y el diario decía Rey Kelme Y me acuerdo que tocamos y dije un aplauso para Rey Kelme Y se levantó todo el teatro, ¿viste? Los clasificó para la Champions Bueno, así que cumpliendo el pedido del que me pediste Bueno, espero que disfruten Mientras van armando, les cuento un poco de esta obra que vamos a tocar Se llama Solar Return Que originalmente me la comisionaron para una universidad que se llama MIT en Boston Que es una universidad de tecnología En esa universidad inventaron la computadora En el 48 creo Y entonces yo escribí esta obra para un gran amigo mío Que se llama Bill McEnry Un gran músico que tocan los guachos en el grupo que yo tengo Después lo escuché a Martín tocar y dije Sería genial que Martín toque esta obra Van a ver, hace un trabajo increíble Y es una obra que es bastante abstracta Y genera como una especie de... Todo gira alrededor de una secta que se llamaba Los Cátaros No sé si conocen Los Cátaros Que eran unos cristianos que se negaban a pagar el diezmo a la iglesia Y los bajaron, los mataron Yo empecé a pensar ¿Qué pasaría si el mundo girase de otra manera? Entonces busqué una especie de otro tipo de sistema Y Solar Return es como una vuelta al sol, digamos Entonces es una obra que van a escuchar Que dura unos veintipico minutos toda seguida Y está todo dentro de este color, de este sistema Así que otra alegría más poder compartir esta con ustedes Así que voy para adentro a ver cómo vive la cosa Y nos vemos en un rato Gracias Aplausos ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya casi está Vayan poniéndose listos Lo quiero invitar a Nacho García Que obtienes unas palabras Acá el programador del festival Vení Nacho Un aplauso por favor ¡Gracias! ¡Qué momento! Hay que pararse al lado de Guillermo un ratito Bueno, por supuesto darle la bienvenida A la novena edición del Festival Internacional de Jazz Ya lo ha hecho con mejores palabras el locutor y el presentador Seis días y seis noches de conciertos Clínicas Cuatro conciertos de la ciudad Cuatro escenarios en el interior Todo eso está en nuestro sitio web CordobayaFestival.com.ar Pero sobre todo quiero resaltar La enorme alegría que tenemos Todo lo que hacemos esto De poder estar realizando la novena edición Continuando con esta política cultural Que la cultura de la provincia Tanto lo necesita Y que el gobierno de la provincia Lo viene llevando adelante Desde hace nueve años Así que festejamos eso Me parece que merece Merece el aplauso Y en ese contexto vamos a tener más de 20 conciertos gratuitos Este es uno Una de las cosas que más le gustó a Guillermo Cuando hablamos de venir Era que él sabía que el concierto era gratuito Y que las clínicas y los talleres eran gratuitos Y me dice, me encantó No nos conocimos Nos conocimos a través de un amigo común Que se llama Fernando Huergo Que creo que lo contaste ¿No es cierto? Perfecto Lo ha hecho hincha de talleres Está muy bien Está muy bien Muy bien, muy bien Casi estamos todos listos Fernando iba a venir también Iba a estar hoy aquí en este concierto Tuvo un viaje muy importante por Asia Y me dice Necesito a alguien que venga La única persona que te puede reemplazar Fernando si no venís vos es Guillermo Le digo Así que ahora lo tenés que convencer Para que venga a tocar a Córdoba Y así lo hizo Y por eso está Guillermo esta noche acá Muchas gracias Gracias Guillermo Un gustazo haberte tenido esta semana Trabajando aquí con nosotros Trabajando con todos estos músicos cordobeses Y escuchando esta música maravillosa que nos trae ¿Está lista la orquesta? ¿Está lista el piano? Solar Return es la obra que vamos a disfrutar ahora Gracias a todos ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.